El pasado 20 de diciembre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa realizó su tradicional fiesta navideña. Allí dijeron presente los hermanos Víctor y Mercedes Rodríguez, quienes sorprendieron a los invitados con la realización de una rifa de electrodomésticos, entre ellos televisores. Cuatro fueron los trabajadores de la prensa que resultaron agraciados y hoy recibieron su premio. Tanto Víctor, presidente de Fudaco, como la diputada Mercedes Rodríguez, reiteraron su apoyo a la prensa local al entender que es uno de los sectores que más trabaja y se esfuerza día a día. Eso fue un compromiso que hicimos, no estábamos aquí y hoy ya estamos haciendo compromiso formal a lo que es la clase periodística, que tanto se merece porque es un trabajo que nunca termina, señor, y de mucho sacrificio. Así que a veces estamos nosotros cenando y están los periodistas, yo también soy periodista, trabajando. Así que es una clase muy mal pagada y muy sacrificada en el trabajo. Así que bendiciones y feliz año nuevo. Felicito a los que se sacaron este premio, a los que fueron premiados y nosotros decirles que hoy, que se celebra el Día del Niño, que aprovechemos, como digo en principio, mantener la unidad en la familia, que es lo principal. Es el mayor regalo que podemos darle a la sociedad, llevarle el mensaje de aliento, llevarle el mensaje de alegría, tal y como lo hizo el gran creador del mundo. A los comunicadores y a los periodistas decirles que no tenemos por qué decirles nosotros que siempre hemos estado a su lado y por qué no sirviéndole como debe ser y predicando con el ejemplo. Por su parte, la presidenta del SNTP, Filial Peravia, Ana Bellis Reyes, agradeció el apoyo siempre recibido de parte de ambos hermanos. En nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Filial Peravia, le agradecemos enormemente este obsequio, esta entrega. Y también queremos agradecer nuevamente que siempre están con nosotros, tanto la diputada Mercedes Rodríguez como Judaco, acompañándonos cada vez que le solicitamos alguna ayuda. Son una de las autoridades que podemos llamar y contar con su apoyo.